Hola a todos y bienvenidos a Homo Manualidades Hoy es lunes y toca personaje del día Y hoy vamos a hacer un hurón y vamos a descubrir 5 curiosidades sobre estos animales que quizás no sabíais Si os gusta la sección del personaje del día os invito a suscribiros al canal pinchando en el botón rojo Y también en la campanita para que os lleguen las notificaciones Podéis seguirme también a través de las redes sociales y cada lunes haremos un nuevo personaje con un tubo de cartón Si me queréis retar espero vuestros comentarios igual que hizo Ángel Britez que me retó a hacer este personaje Un saludo muy grande y espero que te encante Con un papel de color marrón vamos a cubrir todo nuestro tubo Y haremos también un círculo para tapar la parte superior Los hurones tienen una vista un poco deficiente que se contrarresta con su gran sentido del oído y del olfato A continuación nos pondremos con la cara Recortaremos un círculo de un color más clarito al que le daremos un poquito de forma por la parte de arriba Le haremos el característico antifaz con el mismo marrón con el que hemos hecho el resto del cuerpo Una nariz y unos coloretes nos ayudarán a que este personaje tenga más cara de simpaticón Y con un rotulador le haremos los ojos y la boquita ¿Sabíais que los hurones tienen un intenso olor corporal? Con el mismo color clarito con el que hemos hecho la base de la cara le haremos la barriguita Podemos recortar una forma triangular y despuntar un poquito toda la parte inferior para que nos quede más desenfadado Los hurones son carnívoros y cuentan con un pelaje suave que va del marrón al negro pasando por el gris Para las orejas dos medias circunferencias en color marrón con el interior rosado nos irán muy bien Los hurones son además muy dormilones son capaces de dormir durante 18 horas diarias Recortaremos dos óvalos marrones con el interior rosado para hacer las patas y para las manos Vamos a hacer unos óvalos esta vez más alargados con unas uñitas para la parte final La última de las curiosidades ¿Sabíais que los hurones son bastante inquietos y curiosos? Y además viven entre 6 y 10 años Para terminar le haremos también una cola de color marrón Y ya tendremos a nuestro personaje del día de hoy Espero que os haya gustado Si es así dejadme un like Podéis escribirme en comentarios Y si queréis ver otro vídeo de un animal también muy curioso Os invito a ver el vídeo del perezoso Mil gracias por ver el vídeo hasta el final Y nos vemos en el próximo con muchos días más Adiós